Pero ella dijo que aún no era el momento. No quiso oír ninguno de mis consejos. Si lo hubiera sabido. Todo, todo sería diferente. Cader, por favor, dime algo bueno. No te preocupes, Gumus está bien. Gracias a Dios, son buenas noticias. ¿Y el bebé? Lo lamento mucho. No pudimos salvarlo. Qué horrible. Maldición. Gumus, ya sabe lo del bebé. Ella sabe que perdió a su bebé. No, no lo sabe. Vamos a decírselo, pero ahora está sedada. ¿Cuándo despertará? Pronto. ¿Puedo verla? Claro que sí. No, 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 no